Como parte de la planificación e identificación del escenario a utilizar para el desarrollo de la competencia de Fuerzas Comando 2022, fue seleccionado el primer batallón de fuerzas especiales, unidad élite de la institución militar hondureña, ubicado en la venta carretera salida a Olancho, que será la sede principal de este magno evento. En el segundo día de trabajo, la comisión encargada e integrada por oficiales del Comando Sur de los Estados Unidos y de Honduras se trasladó a esta unidad para supervisar el área donde se desarrollará la actividad. En coordinación con el Comando Sur y el Comando de Operaciones Especiales Sur, se tuvo bien que Honduras sea la sede del próximo año 2022. Entonces, aquí anda una comisión bastante grande, compuesta por 23 miembros del Comando de Operaciones Especiales Sur, en estas coordinaciones, visitando las instalaciones, viendo que otros puntos de contacto, para ser más ágil y expedita esa avenida de todas las comitivas, o mejor dicho, las delegaciones que van a competir. Durante el reconocimiento se realizó un recorrido por las instalaciones del escenario principal, donde se llevará a cabo la competencia, con el objetivo de verificar que reúnan las condiciones necesarias para el desarrollo de la misma. Pues la competencia se realiza aquí, específicamente en el primer batallón de fuerzas especiales, y sí, lo que visitan ellos y ven son las condiciones de las instalaciones y todas las facilidades que existen, para poder adecuar o mejorar algo y que haya una manera cómoda en que puedan estar alojados todos los competidores. El evento demuestra pruebas de las habilidades de los participantes, a través de competencias de fuerza de operaciones especiales.